Yo Yo Ok, ¿quién sale? 8 por 8, ¿no? En 3, 2, 1 Ey, checaí para adaptarla Sigue abajo, amarrate que estás a la misma para chuparla Nooo Pero creo que te voy a dar clases, lo mejor ya una charla Te voy a enviar para allá tu city Te meto tantos goles, parezco el Manchester City Es tu carapito un graffiti Ey, creo que soy un marciano Me conoce como Iti No eres Iti ni del city porque tú eres un mongol Y yo te deje la pelota, hoy ya no es a tu favor Tú no eres del city, por favor Y aunque te jalan la pelota Vas a poder hacer gol Mano, ten cuidado con todo lo que has escuchado Con todo lo que has dicho, mano Eres un tarado, y él te dice Que yo me he agachado Es que batallo contigo y yo estaba rebajado Tú estás mal, tú estás mal Vete los tiros que quieras Que soy el tibu tapando en la puta final Así que ya sabes, no la vas a atravesar Creo que acá, hey, encontraste tu final Mejor busca tu canal Mejor plantea de canal Ya sabes que rapero, no te vas a adaptar Mis rimas son muy fuertes para ya canalizar Creo que mejor todos te tienen que observar Todo tengo que observar y todo tienes que captar También argumentar la clavada para después clavar Ese dice por favor que yo cambié el canal Mejor solo me golpeo porque todos quieren mirar Yeah No está metiendo el gol, lo sé Y por eso JT se ha clavado, ya no ves Son tres patrones, el vivo contra Mbappé ¿Acaso lo entendiste? Que marque 33 Se han clavado y no lo ves Es que no lo entiendes mierda, no lo veo, no lo ves Yo no veo, no lo ves Puta que estrés, es que estaba hablando Pura estupidez Ya pon la cancha que en esto juego cual diez No puede ser más, es mi ciclo, mi pez Ya sabes que en esto, si quieres te coloco res Es más, si quiero te como como si fueras res No tienes hermano res, no tienes razón Vas a ver como hoy día tu quedas en defunción ¿Ves que no veo? Me dices que huevón Pues no me pongo en tu zapato, mucho menos en tu visión No tienes el control, mejor den un controlador Para que controles la máquina a vapor Mano ten cuidado, soy un competidor Y lo digo con agallas y con mucho más honor Tiempo Finales la cuenta de 3, 2, 1 Pasa JC hermano un aplauso para...